Bienvenidos al canal El Patriota, tu espacio dedicado a explorar y analizar la política chilena con profundidad y objetividad. Aquí, desentrañaremos los acontecimientos políticos que moldean nuestra nación, ofreciendo perspectivas informadas para fomentar el diálogo y la comprensión. En una reciente emisión del programa Podemos Hablar, PH, de Chilevisión, el activista comunista Daniel Ostengo fue entrevistado por el presentador Jean-Philippe Cratton. Durante la entrevista, Cratton le hizo varias preguntas incisivas sobre sus declaraciones violentas y despectivas hacia la derecha política. Stingo, conocido por sus posturas controversiales, negó rotundamente las acusaciones, afirmando que nunca había sido violento ni comunista, sino que se identificaba como demócrata cristiano. A lo largo de la entrevista, sus respuestas evasivas y contradictorias lo dejaron en una posición comprometida y humillada. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un super gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. Y hay uno que te grita, devuelve la plata. Comunista culiado. Para dejar en claro, tú condenas cualquier tipo de violencia. Sí, por supuesto. No, no me gusta la violencia. De hecho, yo soy lo más pacífico que hay. No lo sé, Rick. Parece falso. Nunca he sido marxista, respeto a los comunistas, pero no lo soy. ¿Me entiende? Entonces... Mentirosa. Mentirosa. Desde el inicio de la entrevista, Jean-Philippe Crutten abordó de manera directa las declaraciones pasadas de Dania Ostengo, conocidas por su tono agresivo y despectivo hacia la derecha. Stingo negó haber hecho tales declaraciones, intentando proyectar una imagen de moderación y calma. Sin embargo, su historial de comentarios públicos contrastaba fuertemente con estas afirmaciones, lo que debilitó su credibilidad. Además, cuando se le preguntó sobre su orientación política, Stingo negó ser comunista, insistiendo en que era demócrata cristiano. Esta contradicción con su conocida postura política aumentó la percepción de incoherencia en sus respuestas. En el momento de abordar sus errores pasados, Stingo mostró un notable delirio de superioridad. En lugar de asumir responsabilidad personal, generalizó las culpas y desvió la atención hacia los demás. Esta actitud lo hizo parecer narcisista y evasivo, incapaz de enfrentar sus propias acciones. Su falta de autocrítica y tendencia a culpar a otros lo dejaron expuesto como un político incapaz de asumir sus propios errores. La entrevista culminó con Stingo lamentándose de su situación actual, afirmando que ya nadie lo toma en cuenta y que se siente como un leproso político. Estas declaraciones, lejos de generar empatía, reforzaron la percepción de su victimismo y falta de responsabilidad. A lo largo de la entrevista, quedó claro que su discurso estaba lleno de contradicciones y evasivas, lo que lo dejó completamente enridículo y humillado. En conclusión, la entrevista de Daniel Stingo en Podemos Hablar fue un ejemplo claro de cómo un político puede quedar expuesto por sus propias contradicciones y falta de autocrítica. Sus intentos de negar sus declaraciones pasadas y su postura política solo sirvieron para debilitar su credibilidad. Además, su incapacidad para asumir responsabilidades personales lo mostró como un político narcisista y evasivo. En última instancia, la entrevista dejó a Stingo en una posición comprometida y humillada, resaltando la importancia de la coherencia y la autocrítica en el ámbito político. Invitamos a la audiencia a suscribirse al canal, comprar los productos oficiales, dejar un aporte al canal con un súper gracias y considerar hacerse miembros para respaldar el compromiso del patriota con la verdad y el análisis crítico. No te pierdas ningún episodio. Activa las notificaciones para estar al tanto de cada análisis y debate. Juntos, construyamos un espacio comprometido con la reflexión y el patriotismo. Gracias por formar parte de nuestra comunidad.